Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación del cuatro de bastos y la justicia en el tarot. Estas cartas traen consigo mensajes poderosos sobre el amor, la celebración, la estabilidad y la toma de decisiones justas y equitativas. El cuatro de bastos es una carta que simboliza la celebración, la armonía y la estabilidad en el ámbito amoroso. Representa la culminación de un proyecto o una relación y sugiere que es momento de celebrar y disfrutar los frutos del trabajo realizado. También puede indicar la necesidad de crear un hogar estable y seguro. La justicia es una carta que representa la equidad, la toma de decisiones justas y el equilibrio. Simboliza la necesidad de tomar decisiones basadas en la objetividad y la imparcialidad y sugiere que es momento de asumir la responsabilidad por nuestras acciones. En el ámbito amoroso, puede indicar la necesidad de resolver conflictos de manera justa y equitativa. La combinación del cuatro de bastos y la justicia sugiere que es momento de celebrar el equilibrio y la armonía en nuestras relaciones personales. En el ámbito profesional, indica que es momento de tomar decisiones justas y equitativas y de disfrutar de los logros obtenidos con el trabajo arduo. Es importante mantener el equilibrio y la estabilidad en todas las áreas de nuestra vida. En resumen, la combinación de estas cartas enfatiza la importancia de la celebración, la estabilidad y la toma de decisiones justas en nuestras relaciones y en nuestra vida en general. Es momento de disfrutar de los logros obtenidos y de mantener el equilibrio en todas las áreas de nuestra vida. Gracias por mirar.